Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar sobre el próximo festival, ya sabéis que está prácticamente a la vuelta de la esquina Muy posiblemente a principios de enero, si no es a finales de esta semana, o bueno, a principios de la semana que viene mejor dicho Vamos a tener a Kingalitas dentro del juego Y mucha gente me está preguntando, veas en los comentarios, veas en los directos, que qué voy a hacer yo con Kingalitas Y que qué recomiendo hacer a la gente con este personaje, porque es un personaje que obviamente Forma parte de los personajes más potentes de todo el juego, ya sabéis, personajes festival, personajes que solo aparecen una vez cada X meses La verdad es que cada bastante poquito, ya teniendo en cuenta cómo están funcionando las cosas Pero hay que tener en cuenta que este personaje tiene una peculiaridad especial Y es que viene antes que el gigamamadísimo Scanor The One Entonces, el hecho de que se haya anunciado Scanor The One hace que muchísima gente, sobre todo la gente free to play Que obviamente lo hace con bastante cabeza Se esté planteando esquipear este banner festival y de ir con lo máximo posible E ir, mejor dicho, con lo máximo posible a por Scanor The One Me parece una idea bastante interesante, pero antes lo que me gustaría deciros es Por qué voy a hacer yo lo que voy a hacer Voy a explicaros un poquito lo que hace King Porque lo que hace Scanor ya os lo enseñé en un vídeo de HT, así que le podéis echar un ojo Pero no os he enseñado lo que hace King, que está muy pero que muy roto Pero sí que es cierto que es una unidad que tampoco nos va a venir excesivamente bien para ambos modos de juego He estado viendo un poquito cómo funcionan las mecánicas He estado indagando un poquito por los internetes Y he visto que el personaje es una completa máquina de matar en el PvP Es súper disgusting, me parece un meta súper tóxico Nunca mejor dicho, porque la verdad está basado en lo que vienen a ser los dots El damage over time, el daño en el tiempo, ya sabéis, los debuffos en los enemigos Y la verdad, insisto, es bastante disgusting Sin embargo, el personaje es súper interesante, súper chulo en el papel Luego ya veremos que las partidas, pues muy posiblemente nos den bastante asco jugarlas Pero bueno, lo malo de este personaje es el hecho de que muy posiblemente no sea capaz De destruir completamente el meta de los Vayne Sí que es cierto que es bastante potente Y sí que es cierto que va a molestar bastante a un equipo de ultrash Por lo que veremos en su pasiva dentro de muy poquito Pero al mismo tiempo, yo creo que con los Vayne se va a poder seguir jugando PvP sin ningún tipo de problema Y a pesar de que este personaje se va a instaurar en el meta, seguro Junto con la otra incorporación que aparecerá con él, que será el Hendrickson No creo que sea imprescindible jugar con este personaje Además, como os mencionaba, para PvE no es tan importante como lo va a ser Scanor No os voy a mentir, en el PvE de este juego la mayoría de cosas ya están prácticamente sentenciadas La mayoría de cosas ya las podemos hacer con estrategias PvE, con estrategias free to play Incluso, con sobre todo si el enemigo nos supera muchísimo en CC El estarosa verde se nota que se está destruyendo absolutamente todo el contenido A día de hoy lo más difícil que tenemos que hacer Bueno, voy a recoger el regalito que si no se me va a olvidar A día de hoy lo más difícil que tenemos que hacer Oye, ahora, ahora Pero a día de hoy lo más difícil que tenemos que hacer es la torre de desafíos Y el estarosa se las murfea La maldita esta, pero bueno El estarosa se las murfea Así que es algo que a priori no nos debería provocar muchísimos problemas Torre de desafío que por cierto, de esta season tendréis vídeo muy seguramente mañana Pero bueno, como os mencionaba Scanner The One sí que nos va a venir muy pero que muy bien Para esas nuevas stage PvE Ya sea lo que vayan sacando o lo que vayan O lo que tengamos ya dentro del juego Porque es muy pero que muy potente Mientras que King Alitas es un personaje más para tocar los huevos Y aún así, aunque es bastante fuerte De por sí nos que aporte gran daño en términos de PvE Cuando nos tengamos que enfrentar a un boss Nos tengamos que enfrentar a otro tipo de enemigos De nuevo, es fuerte, no quiero que me malinterpretéis Pero bueno, es que no creo que se pueda comparar con Scanner The One Así que sin más, lo que voy a hacer va a ser explicaros Cómo funciona Staking Alitas Vamos a verlo muy 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 por encima Porque cuando salga el personaje ya haremos su HT Y al final del vídeo os diré Dentro de muy poquito realmente porque no creo que tardemos mucho Al final del vídeo os explicaré qué voy a hacer yo Y qué es lo que recomiendo a los jugadores free to play ¿Vale gente? Así que nada, habilidad principal Inflige un daño a un enemigo Y lo que hace es aplicar el release Que lo que hace es hacer un daño en función de si tiene algún debuff el enemigo Como veis por aquí pone que hace un porcentaje del daño Del damage over time, del dot debuff damage como daño adicional Hace un 80% de cualquier efecto de dot Esto es algo que me llama muchísimo la atención Porque hay algunos dots que pegan más que otros El shock, el poison y el bleed son los dots por excelencia Creo que no hay ninguno más que se considere como dot Como damage over time Que sería el... ¿Cómo se llama el shock? No me va a salir Lo tiene el... El este Voy a mirarlo Lo tiene el guild thunder Lo voy a mirar porque es que me voy a quedar... No me voy a quedar a gusto si no lo digo Ruptura Es ruptura No es ruptura, lo tiene el otro Lo tiene el otro guild thunder Me lo estoy inventando ¿Qué lo tiene guild thunder? No, aquí está, conmoción El daño de conmoción Luego estaría el daño de bleeding Que por ejemplo lo pone Jericho Y estaría también el daño de veneno Que por ejemplo lo pone este Kingalitas ¿No? Pues bueno, básicamente haría un porcentaje de ese daño En el caso de que la tenemos en rarezas más altas Pues aumenta tanto el daño básico de la habilidad Como el daño del release Que sería de un 100% y luego de un 130% Obviamente muy potente Habilidad secundaria Simplemente está hecha para poner ese poison Este personaje comba muy pero que muy bien Con el que veremos por aquí Que es nada más y nada menos que este Hendrickson demonio Que lo que va a hacer con una habilidad es poner shock Y lo que va a hacer con otra habilidad es poner bleed Si este pone shock, este pone bleed Y el otro pone poison Son personajes que comban muy pero que muy bien Y obviamente para el PvE son extremadamente disgusting Pero bueno ¿Cuál es el problema de este personaje? Bueno, aparte de la ultimate Muy fuerte Inflige un daño del 300% al ataque a un enemigo En el caso de que la tengamos en el rango 1 Y el abis pues lo que hace es hacer un daño extra En función del daño realizado de los enemigos Al principio del turno del enemigo Que esto me ha llamado muchísimo la atención Creo que esto es nuevo Y está bastante decente Pero no le veo muchísimo sentido de igual manera Pero bueno, sin más Básicamente a veces te quedarás a poquito De matar a los enemigos Y cuando empiece el turno del enemigo Se morirá él Lo cual me llama bastante la atención Pero bueno, recibo un On the hero A un receives Wait Oye, esto está muy roto Y recibes un 50% menos de daño Durante dos turnos Oye, esto es duro Es que el personaje es duro Pero bueno, lo más interesante Yo diría que es su pasiva Lo que estamos viendo por aquí Y es que nulifica los efectos de cleanse A todos los enemigos Que tengan dos efectos o más aplicados En este caso también contaría la corrosión Lo cual está muy bien Y aparte Si hay tres efectos o más Puestos en los enemigos Vamos a quitarles un orbe de ulti Al principio de su turno Básicamente es un disolver todos los turnos Si consigues aplicar estos efectos Entonces, como os mencionaba Es un poco counter de Lul Rush Pero al mismo tiempo No sé No sé hasta qué punto se puede Se puede llegar a hacer Tan meta como para quitar a los Bindes encima De nuevo He visto algunos videitos por ahí He estado indagando un poquito Y el equipo que más se va a ver Muy seguramente Sea el de King Galitas Hendrickson Demonio Y Elizabeth Diosa Para también ponernos esos escudos Y aguantar bastante más Y así hacer bastante más daño Un personaje muy potente Pero Que como os mencionaba Solo y únicamente A pesar de que lo vamos a poder utilizar En todos los aspectos del juego Seguramente Solo y únicamente Nos va a venir excesivamente bien En el PvP ¿Qué es lo que pasa? Como sabréis Scanner The One Fue anunciado hace relativamente poco Y esto significa Que Scanner The One Va a ser el siguiente Personaje festival Teniendo en cuenta el ritmo Al que estamos yendo Gente Teniendo en cuenta el ritmo Al que estamos yendo De De salida de personajes Que King Galitas Lleguen en enero Significa que quieren Que Scanner The One Lleguen para el aniversario Para marzo Principios de marzo Mediados de marzo Seguramente Ya sabéis que el juego Salió el 3 de marzo Así que pues el aniversario Debería empezar para todo el mes Todo el mes de marzo Debería ser el aniversario ¿Pero qué va a pasar? Pues no se sabe Hasta que no salga King Galitas No podremos confirmarlo Ya sabéis que estábamos Con la norma De que cada dos meses Teníamos un festival Pero no se está cumpliendo Porque no son dos meses naturales Sino que tenemos El mes del festival Un mes de descanso Por así decir Y luego otro festival Y eso es algo Creo totalmente insostenible En este juego Por lo menos a mi forma de ver Pero la razón Por la que yo creo Que la gente free to play Debería esquipear A King Galitas Es simple y llanamente Que el hecho De que los festivales Estén tan 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 pegados No te va a permitir Conseguir suficientes gemas De cara a Scanor Y lo bueno que tiene El banner de Scanor Es que también va a tener A King Galitas Entonces Vas a sufrir un mes En el PvP Si Muy posiblemente Vas a sufrir un mes En el PvP A lo mejor Consigues el dar con la tecla Y consigues un counter Para el team De King Galitas Y te apañas O simplemente Con el team De Ulrash Es suficientemente fuerte Como para que King Galitas No le quite el reinado Que tiene ahora mismo Pero El hecho de que Tengas que esperar Hasta Scanor de One Te va a garantizar Tener el personaje Más tocho del juego Que es Scanor de One Con permiso de los Vayne Porque son personajes Muy distintos Pero bueno Muy potentes los dos Y conseguir las máximas gemas Posibles de cara A sacar a ese personaje 6 de 6 Porque Scanor de One 6 de 6 Se va a notar Muchísimo Así que mi más sincera Recomendación Para todas las personas Que tengáis algo de mono Y que os guste King Como yo Yo por ejemplo Le voy a tirar Las primeras 300 Y ya está Si suena la flauta Perfecto Me llevo un personaje Que es mi personaje favorito De Gran Cross Que sería King Y si me sale Perfecto Pero si no Pues ya estaría Me espero a Scanor de One Tiro en Scanor de One Y con los dupes Que consiga De los festivals Simplemente con la suerte Que pueda tener De que me toque King Pues básicamente Ahí vamos a tener Muchas más oportunidades De sacarnos Personajes festival Entre ellos Uno de los mejores personajes De juego Como es Scanor de One Así que Esperaos gente Porque se vienen Banners muy tochos Ya no solo el de Scanor Se vienen los banners De Saria y Tarmiel Que son dos personajes Que os van a hacer falta Prácticamente sí o sí Ya sabéis que los arcángeles Están cambiando muchísimo El metajuego De Gran Cross Y sin más Pues bueno Scanor de One Es demasiado potente Como para llegar Con 900 gemas Justas Y es que el tiempo Que nos dan Entre festival y festival Es demasiado corto Así que mi recomendación Incluso si os gusta King Tiradle lo menos posible Llegad a Scanor Con a ser posible 1000 1200 1300 gemas Y en Scanor de One Conseguís a Scanor de One Y sacáis con suerte Algunos dupes de King Galitas Así que nada más Esta es mi recomendación Luego cada uno Que haga lo que quiera Y dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Como sabréis yo No juego en JP Con lo cual no sé Si este personaje Si King Galitas Es Scanor Sí que lo he probado allí Stop Es que stop en todo Stop en PvE Y stop en PvP No sé si King Galitas Es imprescindible en PvE Para algún tipo de contenido Pero yo diría que no Yo diría que no Insisto No deja de ser bueno Pero tampoco creo que sea Imprescindible Pero bueno Dejadme en los comentarios Para qué os gustaría sacar a King Galitas Si realmente lo usaríais para PvE también Y nada más Qué vais a hacer vosotros De cara a este festival Que se viene en Apenas como mucho Dos semanas Ya os voy adelantando Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un pedazo de like Para que dejen de Rushear contenido Como auténticos enfermos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias!